Exactamente, Mirna, Emilio, Ángeles, nosotros estamos en el exterior del Liceo Barroso, Borgoño. La imagen en vivo, ustedes la pueden ver, un bus del Gran Santiago fue quemado hasta algunos instantes atrás en la calle San Diego. Jóvenes habrían bajado a los pasajeros de este bus y también al conductor para luego prenderle fuego. Ustedes todavía están viendo el actuar del carro de Lancaagua, justamente arriba de otro que recibió una bomba molotov hasta algunos minutos atrás. El actuar de carabineros ha estado permanentemente desde la mañana temprano con algunos incidentes aquí en el Barroso, Borgoño. Este liceo emblemático del centro de Santiago y ustedes están viendo el imagen en vivo porque todavía hay estudiantes enfrentándose a carabineros desde el interior de este establecimiento educacional. Ustedes lo comentaban también, ya son varios los buses del Gran Santiago que han sido quemados en lo que va del año. Lo decía el ministro, esta cifra ya supera los 50, por lo tanto también hay bastante atención respecto a lo que pueda pasar con esta situación. En particular, nosotros estamos pendientes de lo que pase en este colegio, en el liceo Barro-Borgoño a esta hora de la mañana con este bus de tránsito que fue quemado, pero también en otros puntos de la capital donde también se registran incidentes por parte de estudiantes. Sí, pero no, no, no. O sea, ya es como mucho, ¿no? Todos los días que se repita esta situación y que sea tan gratuito finalmente, ¿no? Este actuar que, como han dicho las autoridades, como lo dijo precisamente el ministro de Transporte, claro, esto ya pasa a ser prácticamente una rutina de algunas personas, entre ellos estudiantes, así lo vimos en uno de los casos anteriores con los goberones blancos en que se trataba de un alumno de tercero medio de un instituto emblemático. Está con nosotros Marilyn Pérez, está también el teniente Daniel Medina. Teniente, aprovechando que usted está acá para hablar de otro tema en particular, ¿tiene antecedentes de lo que allí ocurrió? ¿Qué nos reporta Gabriel Alegría? Bueno, ahí un primero de todo saludar a todo el panel. Bueno, lamentablemente un nuevo lunes con estos hechos de violencia. Ahí principalmente en el sector de San Diego, el liceo Barro-Borgoño, donde habrían ahí sujetos que quemaron lamentablemente un bus de transporte público. Ya son más de 35. Lamentablemente los buses de transporte público durante el último tiempo han sido sinistrados por estas manifestaciones, que muchas veces ahí es donde uno se hace la pregunta, ¿qué logran con la violencia? Son 11, por ejemplo, los detenidos obreros blancos que van este año. Son muy reñinos, ahí con el lanzamiento de artefacios en diario. El día viernes nos tocó estar monitoreando todo el día la manifestación que partió temprano y terminó muy tarde. Y fue en todo el territorio nacional. Nosotros estábamos con Concepción, Valparaíso, Santiago y terminaron... Acá no tenía permiso, ¿no? De hecho, el día viernes, cuando estuvimos monitoreando también esa manifestación que partió súper temprano en la mañana y terminó también con un bus del Transantiago sin estrago ahí en Camín con Alameda, donde nos tocó ver que encapuchados bajan a niñitos pequeñitos, había familia ahí. No, tremendo. Teniente, pero usted diría, de acuerdo al catástrofe que tiene Carabineros, que se ha intensificado este tema de como acción, digamos, de la, entre comillas, manifestación, digamos, acción delictual, derechamente, el quemar las micros, porque no habíamos visto de manera tan seguida tantas quemas de micros. Totalmente misma. De hecho, nuestro jefe es un metropolitano, estuvo conversando también durante el fin de semana de los últimos hechos de violencia que hubo acá, principalmente en la región metropolitana. También daba cuenta de ya los 11 detenidos que son Obrelos Blancos, muchos de ellos eran adolescentes, que pertenecen a los mismos establecimientos educacionales y que participan de estos hechos de violencia. Entonces, obviamente que durante el último tiempo se ha ido intensificando, y ahí es donde ahora está personal de control de orden público para poder, primero, retornar el orden del lugar y que, obviamente, restablecer el tránsito vehicular. Sí. ¿Queremos que volver con Gabriel Alegría? Gabriel. Exactamente, Mirna. Lo que sucede ahora, y lo dice el teniente, el tránsito está cortado hasta ahora en calle San Diego, hasta la altura de Pedro Lagos, y esto comienza en Maule, una extensión de más o menos de dos cuadras de San Diego, que mantiene el tránsito cortado en las afueras del barro Borgoño. Nosotros lo que estamos presenciando a esta hora es todavía una especie de enfrentamiento entre los estudiantes y carabineros. Los estudiantes siguen lanzando piedras desde dentro del liceo, exactamente, desde el primer muro, podríamos decir, los propios estudiantes siguen lanzando piedras para carabineros. ¿Tú sabes que el liceo está entomado? Esa es una información que tendremos que corroborar. Me estoy corriendo para poder tener una visión un poco más cercana del liceo y tener claridades que, efectivamente, están entomadas. Por lo que puedo ver, no estarían entomadas, porque incluso están los vehículos de los protectores, también dentro del liceo barro Borgoño y, por tanto, estarían funcionando normalmente. El actuar de carabineros se mantiene o se eslovena, el chorro del carro de los aguas acaba de actuar hace segundos atrás, producto también de enfrentamientos entre estudiantes y esfuerzos especiales de carabineros. Sí, tú tenías una pregunta muy interesante ahí para el Teniente Medina. Teniente Medina, ya van 11 detenidos, usted que tiene información privilegiada. Me gustaría saber cuál es el perfil de estos overoles blancos detenidos, qué edades tienen, qué se sabe respecto a sus familias, por ejemplo. Bueno, primero, que de estos 11 ya detenidos que van durante este año, muchos de ellos son alumnos, son alumnos de los mismos colegios. Lo conversábamos hace unas semanas, que habían adolescentes de 16 años, que eran alumnos de tercero medio. Quizá antiguamente nosotros veíamos que eran externos a los colegios. Hoy en día vemos que ya hay una mezcla. O sea, no se puede hablar de infiltrados. Claro, tenemos ahora esos propios alumnos, y son alumnos de tercero medio del mismo establecimiento, donde afuera han quemado, por ejemplo, un bus del transporte público. Obviamente que nos gustaría saber mucho más de los padres. Cuando uno ve estos hechos de violencia... Espera, Teniente, ¿Gabriel? Sí, ustedes están viendo la imagen ahora en vivo, está actuando en conjunto. El carro lanza gases y el carro lanza aguas en el liceo Barro Corgoño con estudiantes en su interior. Son varios los estudiantes que están en este patio delantero, podríamos decir, de este liceo emblemático del centro de Santiago, que siguen en el enfrentamiento directo con Caravileros. Y ahora el carro lanza gases está justamente en la vereda emitiendo estos gases para poder tratar de evitar estos enfrentamientos y que estos continúen. Precisamente luego de que quemaran esta micro del transantiago hasta algunos minutos atrás. La situación se mantiene muy tensa en la calle San Diego y, por tanto, también el llamado es a tomar las precauciones. Y ustedes pueden ver, acaban de lanzar una fila al carro lanza gases que estará bien. Oye, si sabes cuál es el problema, perdona para ampliar lo que estamos viendo ahora, es que si es que el colegio está en toma, no hay clases. Si es que no está en toma, tampoco hay clases. ¿Cómo se van a hacer clases con esta situación que están viendo allí? Hay algunos liceos emblemáticos en la Comuna de Santiago que llevan tres semanas o más sin clases. Otros que las habían recuperado la semana pasada y también se tuvieron que cortar nuevamente a propósito de los hechos que veíamos la semana pasada. Es decir, no hay clases. No, pues no hay clases. O volvemos a las clases online o no hay clases. Porque la idea es que sean presenciales, al menos en este grupo de liceos, que son los que hemos visto constantemente en este problema. No son todos. Claro. Pero los que hemos visto en esto se repiten. Entonces, imagínate, a mí me pasa también otra pregunta. ¿Qué pasa si es que estuvieran en clases? Es decir, hay un grupo menor, pero que sale de clases o que está en el recreo, se organiza, sale del liceo, quema el búho, hace lo que pretenden hacer, vuelven y, comillas, se parapetan en el sur. O sea, ¿qué pasa con todos los demás que están adentro? Adultos, niños, jóvenes. Es muy complejo. Es muy complejo. Pero lo que dice el teniente Medina, me parece importante retomarlo, teniente. Porque usted dice, hay 11 detenidos o veroles blancos y de esos, ¿y los 11 completos eran alumnos de los liceos? Bueno, ahí la mayoría. La mayoría son alumnos. Ya. Son alumnos. Que es muy importante ese dato. Y una de las cosas que es súper complicado es la cantidad de artefactos incendiarios que tienen. Hoy en día lo vemos las manifestaciones que ellos ya no van solo a manifestarse, sino que ya van con determinados, preparados para hacer el daño. El día viernes, y de hecho nosotros lo que hacemos para que la gente también sepa, cuando existe una manifestación que se está tornando violenta, nosotros tenemos protocolos y procedimientos de actuación. Lo primero que hacemos, vamos informando, a través de los distintos medios de comunicación, principalmente Twitter, de lo que está pasando en esa manifestación. ¿Para qué? Primero, para anunciar los cortes y desvíos de tránsito. Segundo, para anunciar en el caso que existan algunos hechos de violencia, como pasó el viernes. En el GAN, por ejemplo, desde muy temprano partieron los adolescentes encapuchándose y armando este artefacto incendiario. Nosotros le informamos a la gente para que nos acerque. Ya al pasar de los minutos lo estaban arrojando a personal de gran dinero y obviamente que al pasar la hora ya había lamentablemente un bus sin estrado. Entonces existe ya una preparación antes y ahí es donde también se está haciendo un trabajo investigativo. aparte de acompañar las manifestaciones que muchas de ellas son totalmente, son sin violencia, son pacíficas y ahí Garabino acompaña. Pero ya cuando se tornan violentas y lo que hace Garabino obviamente es que tiene que actuar el protocolo y tiene que, personal de control del público, actuar de forma inmediata. Gabriel, entendemos, escuchamos tú todo y entendemos que el carro lanzagase sigue actuando entonces y eso hace aún más complejo. Imagínate para la gente que está, o los alumnos que están dentro de la sala, los profesores que están dentro de la sala también con esos gases. Vamos a quedar atentos entonces Gabriel a lo que allí ocurra y ojalá que este sea un hecho, comillas, aislado en esta oportunidad. Porque recordemos que en otras ocasiones varios colegios se ponen de acuerdo. Sí, el lunes, el super lunes. El super lunes y empiezan a actuar entonces desde otros colegios de hombres y de mujeres. Así que vamos a estar atentos si esto es un hecho aislado o había alguna coordinación previa con respecto al actuar durante el día de hoy. Gracias Gabriel. Gracias Gabriel. Vamos.